Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Establecemos un contacto con nuestra compañera Dilsi Paz porque la operación Omega deja por parte del Ministerio Público más de 400 personas detenidas. Más de 400 detenidos deja esta operación que comenzó a tempranas horas de este jueves en varios sectores del territorio nacional. Dilsi Paz, con el resumen que brindan las autoridades. Gracias compañeras en los estudios de HCH Televisión Digital, muy buenas noches a nuestros televidentes. En este momento me acompaña Carlos Morazán y es que este día se realizó la operación Omega. Carlos, hasta el momento, ya como dato final, ¿cuál es el número de detenidos luego de todos estos operativos? Bueno, al cierre de estas acciones emprendidas hoy, direccionadas por fiscales del Ministerio Público, coordinadas en general por los equipos de trabajo de la ATIC y la DLCN, se reportan 419 capturas o detenciones infragantes que, producto de los allanamientos, de los requerimientos fiscales y de los operativos dirigidos y direccionados, insistimos, por fiscales del Ministerio Público y apoyados por otras fuerzas policiales y militares, es que estas personas serán sometidas a la justicia, a las diferentes audiencias del proceso penal y irán responder por los delitos imputados, en este caso, por los agentes de tribunales del Ministerio Público. Podemos además informar que son más de 630 las acusaciones presentadas y también en más de 150 entallanamientos y operativas. Que destacar además los 8 aseguramientos de bienes de origen ilícito que este día se han materializado por parte de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y además se ha realizado una gran cantidad de acciones preventivas, jornadas de socialización y de empoderamiento de derechos. Esto, a manera que además de combatir directamente algunos delitos que están aquejando a la población, también ir a la par con el tema de labores importantes en materia de prevención. Carlos, ¿la cantidad de dinero decomisada luego de estos operativos? Bueno, se nos informa más de 1.3 millones de lempiras decomisados y 10.300 dólares. ¿Estos son los resultados que ustedes esperaban luego de estas operaciones? Operación Omega es la primera acción que desde 2021 el Ministerio Público lanza para combatir delitos de criminal organizado y delincuencia común. Hablar de los resultados antes mencionados, sin duda, es un éxito a criterio de las autoridades del Ministerio Público, puesto que son 419 conductas criminales, 419 acciones delictivas que se sacan de circulación y con las que se le da una respuesta, en este caso, a personas de tierra adentro, no solo de las principales ciudades del país, porque esta es una novedosa modalidad de estas operaciones que se realizan en los 298 municipios del país y así también hasta el lugar más recóndito se puede ser alcanza el brazo de la justicia. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público con quien hemos conversado sobre esta importante información, 419 capturas luego de los operativos realizados este día. Compañeras, si no tienen consultas en cámaras, de Gerson Avila vuelvo con ustedes hasta los estudios.